Festival Sin Límites Desde el 18 al 24 de abril de 2022 se llevará a cabo el primer festival internacional de artes escénicas inclusivas en Uruguay. El Festival Sin Límites promoverá un espacio donde artistas y público con o sin discapacidad puedan intercambiar y reflexionar sobre la inclusión y la accesibilidad en el ámbito del arte y de la cultura. Contará con espectáculos de danza, teatro y música. Cuatro obras nacionales seleccionadas por convocatoria pública. La primera producción inclusiva del Ballet Nacional del Sodre dirigida por la coreógrafa española Ingrid Molinos Dos espectáculos internacionales de España y Suecia Un DJ de Francia Una residencia artística con el coreógrafo ítalo-suizo Alessandro Schiattarella y un laboratorio creativo en la Escuela Nacional de Formación Artística. También alojará un workshop internacional con el impulsor de Dance Ability Alito Alesi de Estados Unidos. Tres talleres de diversas disciplinas dirigidos por expertos nacionales y cinco charlas al público de temas referidos a la inclusión y accesibilidad en la cultura. Todas las funciones y actividades tendrán lugar en las salas del sodre en Montevideo. Contarán con accesibilidad para personas con baja audición y personas sordas, interpretación en lengua de señas y audiodescripción. ¿Cómo asistir al festival? Espectáculos gratuitos cuya entrada se retira en salas del sodre y ticantel, hasta dos por persona. Charlas abiertas al público. Talleres con inscripción previa en la web. ¡Los esperamos! Festival Sin Límites. Programación. El Hilo Rojo. Ballet Nacional del Sodre. 18 y 19 de abril, 21 horas. Auditorio Néligo y Tiño. Espectáculo de danza donde se exploran las conexiones y desconexiones entre diez bailarines mientras celebran la individualidad y la diferencia. En mis zapatos. 18 de abril, 19 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Espectáculo de danza donde lo que motivó el proceso de su creación fue y sigue siendo el deseo de compartir una forma de pensar y sentir el cuerpo, los límites y la danza, gozando de la belleza de la diferencia. Paseo a ciegas. 18 y 19 de abril, 20.30 horas. Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Auditorio Néligo y Tiño. Experiencia vivencial con inscripción previa donde los integrantes de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, UNCU, guiarán a los espectadores a su butaca en la sala. Charla Derechos Laborales, Red Empresas Inclusivas. 19 de abril, 17.30 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Taller de Tres Días a cargo de Alito Alesi. 19, 20 y 21 de abril, 17 horas. Instituto Nacional de Artes Escénicas. Charla El Arte como Impulsor en Contextos Sanitarios. Por Inés Enciso. 19 de abril, 16 horas. Centro Cultural de España. Castigo del Cielo. 19 de abril, 19 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Obra de teatro. Es una comedia donde un hombre muerto va al cielo, o a sus propios recuerdos, y es juzgado por la vida que ha llevado. Sin par. 20 de abril, 20 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Obra de danza donde hay una búsqueda de nuevas exploraciones con mentes y cuerpos diversos. Reflexiones y desafíos de la propia compañía. Obra de danza donde hay una búsqueda de nuevas exploraciones. Charla, ¿sabías qué? Liderada por el equipo de la Dirección de Discapacidad del Mides. 20 de abril, 18 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Taller de circo inclusivo. 20 de abril, 15 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Por grupo Alas Pabular. Taller de pinturas aromáticas. 21 de abril, 15 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Charla, creación artística. 21 de abril, 18 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Líneas Finas y Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre. 21 y 22 de abril, 20 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Programa de danza compartido por elenco sueco y uruguayo. Charla, comunicación y creación de contenidos inclusivos a cargo de Florencia Fagioli, Universidad Católica del Uruguay. 22 de abril, 17 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Muestra residencia artística. 22 de abril, 18 horas. Instituto Nacional de Artes Escénicas en Ciudad Vieja. Resultado de danza, cuyo objetivo es realizar un nuevo mecanismo en el que todos los intérpretes puedan participar de forma autónoma, pero al mismo tiempo independiente, a pesar de sus diferentes físicos y experiencias. Taller de danza para todos. 23 de abril, 15 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Música para aprender. 23 de abril, 17 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. Un show que recorre el día a día de la infancia desde que se levantan hasta que se acuestan, pasando por la escuela, el paseo, el doctor y muchas actividades del día. Identidad, comparsa, vale-le. 24 de abril, 17 horas. Auditorio Nacional Adela Reta. El espectáculo que se presenta tiene como argumento el encuentro de dos ámbitos que hasta ese momento parecen incompatibles, el candombe y la discapacidad. DJ Pascal Clayman. 24 de abril, 18.30. Auditorio Nacional Adela Reta. Proveniente de Francia, pasará música donde su obra es una mezcla de música electrónica, ambiental, DAB, progresiva y psicodélica, de artistas europeos, sudafricanos, estadounidenses y asiáticos. Intervención Callejera de Danza Inclusiva. 24 de abril, 15.30 horas. Puerta principal del Auditorio Nacional Adela Reta. Auditorio Nacional Adela Reta.